Yo creo que el último, perdón, El Invencible Verano de Juliana es el libro que yo he intentado escribir desde que empecé a escribir. Y es el único libro que no había podido escribir. Creo que me ha tardado lo que el duelo ha necesitado. He tenido que atravesar una experiencia de destruirme y reconstruirme. Ha sido por muchos años un duelo muy privado que vivimos en mucho aislamiento, en mucho silencio, mi familia y yo. Y yo creo que por una parte todos estos años he estado pensando en cómo usar las estrategias que tengo en mi mano como escritora para interrogar, subvertir y disentir del lenguaje patriarcal que contó la historia del feminicidio de mi hermana en clave del crimen pasional. El problema con este del crimen pasional es que implícitamente culpa a la víctima y exonera al agresor. Y se ha llevado mucho tiempo socialmente, nos ha llevado mucho tiempo como sociedad, el producir un lenguaje lo suficientemente preciso, lo suficientemente digno para poder contar esta historia fuera de la clave patriarcal en la que podamos presentar, compartir, materializar la vida de mujeres que han sido masacradas, en este caso mi hermana, sin recurrir a las fórmulas que victimizan, que revictimizan a las víctimas y exoneran a los culpables. Yo creo que aquí es donde reside la importancia, uno no puede crear un lenguaje a solas. Esta es una tarea colectiva y que ha tomado años de movilizaciones, décadas de movilizaciones, de un rango muy amplio de feminismos. Y yo diría más de movilizaciones de mujeres, feministas y no feministas también, que han trabajado día a día de manera incansable, con una devoción a prueba de todo. Y que gracias, creo yo a ellas, en estos años, contamos ya con un lenguaje que al menos a mi, yo sentí que este era el momento en que podía contar esta historia de mi hermana sin traicionar la historia de mi hermana, con la dignidad que un caso como este merece. Y bueno, uno espera lo que tiene que esperarse, y en mi caso no agradece lo que hay que agradecer. Y es eso, sin este trabajo continuo, sin el riesgo que han tomado muchísimas, sin la disciplina y la devoción de muchas de estas movilizaciones, simplemente este libro no había podido existir. Bueno, mira, estaba cerca tratando de tocar una historia, la historia central de mi vida, y una historia muy difícil de contar, ¿no? Una historia que culmina o inicia, dependiendo de cómo lo veas, un 16 de julio de 1990, justo hace 31 años, acabamos de estar mi familia y yo, mis padres y yo, en el panteón, limpiando la tumba de mi hermana, porque el panteón estaba cerrado debido a la pandemia, etc. Y yo creo que si no hubiera encontrado el archivo que mi hermana hizo de sí misma, los documentos que dejó escritos en su propia voz, con esta urgencia del presente, con esta sensación de inmediatez, de su vida plena y compleja, igual habría sido difícil, habría sido simplemente imposible escribir este libro, pero encontrar esos documentos, y convertirme un poco en la coautora de mi libro, convertir el video de mi coautora, implicó el desenvolverse, el desdoblarse en muchas, ¿no? Yo soy historiadora de profesión también, y he investigado archivos de muchos tipos, archivos sobre todo institucionales. Desde mi libro, Autobiografía del Algodón, y este especialmente, he empezado a hacer trabajo con archivos familiares, archivos personales, y archivos que de alguna manera escapan al alcance del Estado, ¿no? Y que cuentan historias más allá de las codificaciones del Estado. Y eso implica otro tipo de relación con el lenguaje, y otro tipo de relación con la forma en que esto va a tomar ya en el libro en sí. Yo estuve muy presente, conté en algún artículo que, de hecho, está publicado, lo encuentran gratis en internet, que se llama El Desamoblamiento. Conté que, para escribir este libro, tuve que irme a una casa vacía, quería, de alguna manera que el escenario, pensé que un escenario vacío iba a facilitarme la serie de mutaciones y transformaciones radicales por las que tenía, por necesidad que pasar. Uno no escribió un libro como este para ser el mismo, ¿no? Uno escribió un libro como este para abrir todas las posibilidades y esperar con confianza, ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que trae, ¿no? Y eso, claro, lo que invita es una serie de mutaciones y de transformaciones a las que sólo puedo atender con gran curiosidad, quiero decir, a las que no puedo controlar, ¿no? Liliana estuvo, la presencia de Liliana estuvo muy cerca de mí en todo el proceso, y una de las cosas que creo que ha sido importante es que no sólo eso me tocó ver y descubrir a otras Lilianas también en este archivo, ¿no? Yo la conocí como mi hermana, pero nunca fui su compañera en la universidad, nunca fui la amiga con la que convivía en el gato, no anduve con ella en la ciudad, etcétera. Me tocó verla en estas otras rutinas, de estas otras formas, y me tocó como compañera de escritura, ¿no? También en el proceso, los amigos se refieren a Liliana como alguien de un gran sarcasmo, un sarcasmo muy afilado, una inteligencia muy punzante, ¿no? Y me imaginaba yo insistentemente a Liliana sobre mi hombro diciéndome, ay no, eso está muy cursi, quítalo por favor, ¿no? Mi experiencia no va para allá, o cosas por el estilo. Entonces me enseñó a escuchar también muchas de estas otras cosas, y creo que bueno, la transformación mayor es el cambio del duelo, ¿no? De un duelo que había sido muy íntimo, muy silencioso, muy aislado, el compartir la historia de la vida de Liliana, no sólo de su muerte, sino del milagro que es su vida en el mundo, ¿no? El compartirla ha llevado a, no a que se cierre la herida porque la herida nunca se va a cerrar, pero sí a articular este duelo con otros. Y entonces esta rearticulación interna que encreca la escritura de este libro, también se traduce como una articulación externa, ¿no? Con otros. Y lo que te puedo decir en estos pocos días que llevamos de la república del libro, es que el duelo se siente distinto. Y que claro, estoy como siempre convencida que la herida no se va a cerrar, pero no se va a cerrar. cerrar, pero esta herida que nos cierra, llevada en conjunto con otros, cambia su naturaleza de maneras muy, muy diversas. Creo que estamos viviendo en el mundo actual, estamos pasando por dos tragedias fundamentales. La primera tiene que ver con la tragedia que se ha fabricado alrededor de la migración y la segunda está atravesada por esta guerra contra las mujeres que es real en México, como lo es en España y como lo es en Estados Unidos, donde no se utiliza termino feminicidio, pero donde evidentemente hay también una epidemia de violencia contra las mujeres inaudita e importante. A mí me parece que esta producción del lenguaje que nos permite identificar crecientes escenas de peligro es fundamental para entender a nuestro mundo, para protegernos y cuidarnos ahora en el momento presente, pero también para proteger y cuidar a las generaciones por venir. Y en ese sentido, por ejemplo, el no hablar de violencia doméstica y en lugar de eso hablar de terrorismo íntimo de pareja, me parece que puede provocar reacciones distintas, códigos de conducta distintas en mujeres que notan cosas extrañas y que no necesariamente tienen acceso a un lenguaje que les haga reaccionar de inmediato con el sentido de urgencia cuando hay un peligro letal. Y te menciono estas cosas como podría mencionar muchos más ejemplos, pero me parece que si en este mundo en el que estamos tan cerca de tantas extinciones, que atravesamos y vamos en el lomo de este capitaloceno, con extinciones animales y extinciones de plantas, creo que nuestro futuro, si existe, debe existir, va a depender de una discusión amplia, a íntima, a cuidadosa, precisamente de estas dos grandes tragedias, de qué hacemos y cómo nos comportamos respecto a la guerra contra las mujeres y qué hacemos y cómo nos comportamos respecto a esta tragedia artificial que se le ha aventado encima a procesos migratorios que son procesos de expulsión desde distintos lados del mundo. Tal vez porque acabo de describir este libro, con las transformaciones de las que he hablado antes, tal vez estoy un poco optimista y pienso que lo que he visto en los últimos años esta constante toma del espacio público, esta adopción, nunca fácil, nunca suave, de una terminología que implica palabras, que involucra palabras como acoso, hostigamiento, feminicidio incluso, creo que eso nos va dando visos de lo que necesitamos hacer, de cómo podemos prepararnos para el mundo que viene. Y yo creo que habrá más. Acabamos de ver logros importantes de la marea verde respecto a las leyes del aborto en Argentina. Acabamos de, bueno, hace apenas algunos años, no tantos, en México como en Argentina, se inscribió la figura del feminicidio como un delito en el código penal. Es decir, las palabras no son parapetros, las palabras son acciones, las palabras importan porque producen realidad. Y eso me importa mucho. Yo creo que si tomamos eso en cuenta y si nos ponemos, y si trabajamos juntos, incluso si no nos ponemos de acuerdo, pero si trabajamos juntos, si creamos redes de cuidado colectivas, yo creo que tal vez atravesemos esto que es uno de los momentos más extremos por los que pasamos como humanidad, independientemente del género de nuestros cuerpos, sino como especie, vamos a ver si lo libramos. A mí me parece que estas dos discusiones son las que nos van a permitir atravesar ese límite, si es que lo vamos a atravesar. Para mí escribir libros como esta forma de activismo es una manera de posicionarme de manera muy franca, muy activa, muy dinámica respecto al lenguaje. Estoy profundamente convencida de lo que decía antes, que cuando estamos trabajando con la palabra, estamos produciendo realidad. No estamos nada más contando historias, no estamos nada más pasando anécdotas, estamos teniendo acceso a uno de los vectores, de las energías más poderosas, que es el lenguaje, y lo estamos utilizando para lo único que le podemos pedir a la literatura, que es para producir presencia, para producir mundo. Y yo lo que te puedo decir es desde mi trinchera, me gustaría saber hacer más cosas, saber hacer casas, entender de la ley perfectamente, me gustaría muchas otras cosas, pero lo único que se me da es escribir. Y como no creo en los libros de la Torre de Marfil, como no creo en una escritura ensimismada, que se quede ahí a verse el ombligo, como estoy profundamente convencida de que cuando utilizo el lenguaje de otros, que es lo que siempre uno hace cuando está escribiendo libros, adquiero una deuda con el mundo al que pertenezco, que el libro y la escritura en sí se convierten en un deudor. Creo que desde ahí es la manera de ir interrogando, cómo el poder cuenta sus historias, cómo el poder se posiciona frente a nosotros para callarnos, para someternos, para desdecirnos incluso. Y creo que ese es el gran potencial de escribir libros y el magma a nuestra disposición cuando estamos leyendo libros. Entonces, no, no, desgraciadamente, ojalá tuviera yo un ABC, pero lo que puedo decir es que hay que mantenernos siempre vigilantes de la manera en cómo el poder nos narra y buscar, fabricar, encontrar, producir una relación con el lenguaje a través de la cual podamos narrarnos a nosotros más allá de, en contra incluso, de las historias autorizadas desde el poder entorno. Sinceramente me parece que eso es escribir, pero yo creo que escribir lo podemos hacer todos. Así es que, si de algo sirve, me parece que esa es la tarea y en algo, en algo contribuimos, en algo fundamental contribuimos a la producción de un mundo otro, de un mundo que no sea este. En gran parte del problema del duelo de las familias que perdamos, seres queridos en manos de la violencia, la culpa surge de no haber sido capaz de ver el peligro y de proteger a los tuyos. El libro de, creo que lo acaban de traducir al español como sin marcas visibles, me ayudó mucho en, especialmente una sección creada por una enfermera, con su nombre ahorita no me acuerdo, pero está citado en el libro, en el que con base en observación de muchos casos, de mujeres que llegaban en distintos grados de violencia a hospitales, fue creando una especie de carta de medición. En México existe algo parecido, que le llaman el violentómetro, que son maneras en que distintos grupos de activistas y profesionistas de la salud pública han ido trabajando en conjunto con mujeres víctimas de terrorismo íntimo de pareja para ir identificando y midiendo las condiciones de peligro. Yo me hago la pregunta en el libro cuando empiezo a abrir las cajas de la ocho de mi hermana, si lo que voy a encontrar ahí van a ser evidencias de ese creciente peligro. En efecto, hay una conclusión a la que comparte Snyder en este libro que dice que los hombres no, la señal más importante de un feminicidio es que ha habido violencia en peligro. Un feminicidio no ocurre de la nada. Es un proceso que va juntando, que se va acumulando y un proceso que se vuelve extremadamente peligroso cuando la mujer deja al agresor o cuando el agresor se convence de que la mujer ya no está bajo su control. Tres meses después de que esa decisión es tomada es la ventana de mayor letalidad. Liliana fue asesinada justo al segundo mes, mes y medio después de que había decidido dejar esta relación. Si hubiéramos sabido de este violentómetro, si ella lo hubiera sabido, si yo lo hubiera sabido, tal vez estaremos contando otra historia. Lo cierto es que eso no existía en 1990, como no existía el término feminicidio, pero eso existe ahora y es parte de políticas de salud pública. No forma parte del ámbito de lo doméstico. Esto es un ámbito de salud pública. Por eso ese libro fue tan importante, de entender el lenguaje que no tuvimos socialmente. No fue una decisión personal, no fue una falla personal o familiar. No hay una patología que agregar a esto. Hay una falla estructural que está asociada a un sistema mucho más complejo, que es lo que llamamos patriarcal. Esta práctica diferencia y desigualdad de género. Por eso el libro es tan importante, en mi propio libro, y de alguna manera por eso algunos lectores se refieren a la capacidad de acompañamiento que este libro puede tener también para mujeres que están en estas condiciones y tal vez todavía tienen problemas para identificar cosas y que puedan decir, al ver las similitudes, que puedan estar seguras que sí, que sí es cierto, que sí es peligroso y que sí se pueden tomar medidas al respecto. En el año de 1990, hacia finales de 1990, un juez consideró que tenía suficientes evidencias para levantar una obra de aprehensión contra Ángel González Ramos. Ese es un hombre verdadero. Ángel González Ramos huyó después de cometer su crimen para utilizar un lenguaje preciso después de presuntamente haber cometido su crimen. y ese es un hombre que está profundo. A mí me parece importantísimo. Es una parte fundamental del libro. Por una parte, hay una restitución de la presencia de mi hermano en el ámbito doméstico y en el ámbito público, que es de una enorme significación. Pero por otra parte, hay un proceso legal que a mí me interesa seguir y que voy a seguir y que estoy siguiendo hasta que la justicia se siente en nuestra mesa, como decía Rosario Castellanos. Gracias. 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 Gracias.